¿Y por eso ni siquiera pasaste a saludarme? Por favor, señora. Ya te dije. Sí, vos me dijiste. Por favor. Por favor, mi papi. No sigas. ¿Cómo? Sí. Que trates de parar. ¿Qué? Estás perdiendo el tiempo conmigo. ¿Yo? Pero ya fuiste vos el que empezó. No, no hagas chistes. No, no hagas chistes. Estoy hablando totalmente en serio. Vos quisiste seducirlo y ahora te borrás. No, Silvia. Sabés que no es verdad. Pero si vos empezaste, hiciste lo posible para que te diera bola. No, Silvia. No es cierto eso. Pero eso lo sabemos vos y yo. Nada más. No, mira, chiquito. Acá no hay muchas alternativas. O haces lo que yo quiero. O hablo con mi marido. No sería capaz. ¿Quieres probar? Silvia, te lo pido. Por favor, no hagas eso. Por favor. Entonces, las condiciones son esas. Si querés seguir en la agencia, acórdate que yo soy la dueña. Bueno, ahora que todos nos quedaron, me voy. No, no, no. Dejá vos todos, por favor, ¿sí? Tenemos que entregar esto. Bueno, lo entrego mañana. Si ya estás acá. Tienes razón. Te aparece una tontería. Aprovechaste hasta acá. Bueno, entonces bajamos a sobre y nos vamos. No, no, no. ¿Qué ocurre? No, no, no. ¿Qué ocurre? Pará, pará. Vamos a ver que yo soy la... Yo te acompaño. No, no, no. Dejá, gracias. Vamos para el mismo lado, ¿no? No. No voy a mi casa. Bueno, entonces, ¿qué te parece si te acompaño a una cuadrita, ¿vale? La mamá tengo que ir a un lugar que tengo que ir sola, ¿sí? Así que, bueno. Chau, chicos. Suerte. Diviértanse. Ya me da genial, ¿eh? Sí, la verdad que es mi papá, ¿eh? Voy a un maldición de fotos. ¿Para qué? ¿Para ver mi hernita se vayan? Sí, vida. Sí, es la verdad. Mi marido se pasa la vida mirando. Basta. Está bien. Por respeto a vos, no voy a seguir hablando. Ah, Víctor. Necesito que definas la serie de risos para hoy mismo, ¿eh? Sí, sí, claro. Estoy en eso. No te distraigas. Por supuesto. ¿Qué haces? ¿No lo escuchaste? ¿Y le vas a dar bola? Sí, tengo que cumplir. ¿Primero? Estoy yo. Yo... Yo no quiero perder el trabajo. No te olvides de lo que hablamos. Por favor, no me presiones. No me hagas un pobrecito. No, te estoy hablando en serio. Y yo también le estoy hablando en serio. Ahora estamos solos. Sí, que basta. Por favor. Sabemos que nadie nos va a venir a molestar, así que... No te dices excusas. Hola. ¿Hiciste tribunales? Sí. Y también, Flamira Matías. Ay, Mariana, cuando vos se te mete algo en la cabeza... No entiendes, mamá. Necesita ayuda. Ah, claro. Ah, claro. Vos se la vas a dar, ¿no es cierto? No, a mí no me hace nada de malo ir de vacío. No, no, no. Se ve. Mirá, la cara detrás. No estoy así por haber ido. No, claro. Si ir a la cárcel es el mejor de los paseos. Mirá. No, pero no estoy así por eso. ¿No? ¿Y por qué? Me impactó lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Dijo algo sobre la madre. ¿Sobre Elena? Sí, sobre Elena. Internaron en un hospital neuropsiquiátrico. Lógico. Era de esperarse, ¿no? Ninguna persona que esté cuerda hace lo que hizo ella, así que... No sé. Pero, Mariana, pensá un poquito, por favor. Una persona que tiene la cabeza bien puesta, no inventa toda esa historia, el secuestro, y todo lo que vino después, por favor. No, no lo sabré. No, no, no. Lo que él dice es que en realidad la madre se está haciendo pasar, por loca. Y claro, pero eso lo dice porque es el hijo. No, está convencido. Que está mintiendo. ¿Pero y por qué va a mentir? ¿Que va a ganar? No sé, qué sé yo. Él dice que por ahí lo que quiere hacer es zafar. No sé, salvo que la defensa quiera un juicio por inserir. Ah, y con eso ganaría, ¿no? Y algo, sí. No mucho. Pobre Matilde, Dios mío. Pobre, encima está tan solo, tan mal. Pero él tuvo mucho que ver en todo esto. No es lo mismo, mamá. Él se arrepintió. Está solo, ahí metido. Claro, vos te vas a hacer cargo ahora de él, ¿no? No, no, no. Solamente me pidió que lo ayude con algo, nada más. Mira, Mariana, te pido por favor que no te metas en ninguna locura. No lo metes, ya te dije. Confía en mí. No, mirá tantas veces me dijiste eso. Estas últimas veces cumplí, ¿o no? Igual, igual, Mariana. Mamá, no me voy a meter en nada raro. Confía en mí, ¿sí? No lo hago porque me lo digan los otros. Sino porque no quiero seguir perdiendo más de lo que ya perdí. ¿Ya te vas? Sí. Ya hice todos los trámites, así que... ¿Estás muy depurada? Sí. ¿Querés que te acompañe hasta el colectivo? No, 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 gracias. Fue el solar. Ah, muchas gracias por lo que hiciste el cobre a mí, ¿eh? No, no, nada. Bueno, chao. Esperá, esperá. ¿Qué pasa? Que no, no quiero volver a encontrarme con vos así de casualidad. No, pero que ya fue suficiente, ¿no? No, no quise decir eso. Ah, sí, ya te entendí lo que quisiste decir. Cuando lo hiciste con el medio, te vamos a hablar de completo. No, 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 no me entendés. Bueno, va a lo mismo. Esperá, espera, espera, espera. ¿Qué pasa ahora? Que tengo ganas de volver a verte. ¿Ya estás cansado con todo lo que nos vimos? No, no, no. Quiero volver a verte, pero de otra manera. ¿Me vas a tener esperando acá todo el día? Estoy trabajando. Creo que ya tuve bastante paciencia, ¿no? Me parece que entonces la que va a tener que aflojar hoy es eso. Silvia, para. Me encanta cuando te reí. No, 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 no. ¿Qué va a estar? Ahora que te encontré el punto de ir y no paro mi loco. Te lo ríe por su ojo. Pero es que la podemos pasar bien juntas. No podemos ir a ver. Está bien, está bien, la termino. Pero entonces, me dame un beso. Mariana. Sí. ¿Qué haces? Disculpame que te llame, el que quería hablar con mi viejo. Ah. Sí, bueno, pero él no está. Ah, qué garrón. ¿Por qué? Por, porque... Porque estoy estudiando y necesitaba pedirle un dato. Ah. Bueno, vas a tener que esperar entonces. Bueno, si no hay otra. Sí, sí. Yo no puedo ayudarte en nada. Te equivocás. ¿Cómo? Que te equivocás. Que me podés ayudar y mucho. Solamente te hay que quedar. ¡Vamos!